Había una vez un niño llamado Oscar, que amaba el béisbol, pero no era bueno en el béisbol. Le dijo a su padre Johnny que quería jugar a la pelota, pero no sabía cómo jugar. Su papá le dijo a Oscar, hijo, no te preocupes, yo te ayudaré y yo sé el juego de béisbol. Yo jugaba cuando tenía tu edad. Oscar estaba contento, le dijo a su padre, entonces vamos a ir a la oficina de béisbol. El hombre le dice a Oscar que el próximo viernes después de la escuela que vengan para ver qué equipo va a estar. Así que se van a la casa. Oscar entonces le dice a su padre que debían ir mañana a practicar béisbol después de la escuela. Su padre le dice que sí. Así que el día siguiente se fueron al parque a practicar. Mientras que Oscar estaba practicando el béisbol con su papá, Oscar vio a un chico de la escuela. Su nombre era Frankie. Él era el mejor jugador de béisbol en la escuela. Frankie fue a ver cómo jugaba. Cuando me tocaba batear, traté de golpear la pelota, pero a ninguna de ellas les golpeé. Frankie se rió de mí y yo me enojé. Yo intentando ir a tratar de luchar con Frankie, pero luego mi papá, Johnny, me dice que vale. Así que lo hice. Frankie se fue del parque. También se fue enojado. Yo me fui para volver a las practicas de béisbol. Pero yo estaba triste y enojado que no podía jugar más. Así que le dije a mi papá si podíamos ir a la casa. Así que se van a la casa al día siguiente. Fueron a jugar béisbol nuevamente, pero esta vez podían golpear una pelota de béisbol. Así que se puso feliz. Pero llegó el momento de que mi papá tuvo que ir a trabajar, pero yo no me quería ir. Mi papá me dijo que debían ir, pero no me quería ir a la casa. Pero lo que sí podía hacer es que me podía quedar, pero volver a la casa antes que se oscureza. Así que dije que sí. Mi papá se fue a trabajar y yo practiqué más en el parque. Pero ya era tarde, así que tuve que volver a la casa. Pero yo vivía muy lejos del parque, por lo que pensaba y recuerdo el camino que pasaba por la casa del viejo malo. Me daba miedo, porque la gente decía que se comía y mataba a la gente. Pero me daba más miedo, pero tomé la oportunidad así por el camino de la casa del viejo malo. Cuando caminaba miré unos zapatos de béisbol antiguos. Así que lo recogí y pensé a caminar. Y pensé, ¿qué estarán haciendo estos zapatos aquí, tirados? Y luego pensé que a lo mejor se le cayó un niño de su bolsa de béisbol. Los zapatos eran negros, pero ahora como ya estaban afuera mucho, estaban ya despintados. Entonces lo recogí y ya pensé a caminar. Cuando oí una voz atrás decir, Hey, ese es el mío, devuélmelos. Volví para atrás, miré a un viejito. Estaba feo y arrugado y no tenía dientes. Miré irse para atrás a darle sus zapatos. Luego me invitó a su casa. Caminé adentro y miré todo sucio y feo. Pero lo mejor que tenía es que estaba frío el aire en comparación con la temperatura afuera. Mientras estaba buscando un lugar para sentarme, miré unas fotos de béisbol. Le pregunté, entonces le pregunté, ¿quién es ese niño de la foto? Me dijo él que él era. Le pregunté, ¿usted juega a béisbol? Y él dijo que sí. Yo pensé que estaba mentiendo, pero luego miré su cara y no. Se miraba serio. Me dijo que él era el mejor jugador de béisbol en su equipo. Y su equipo ganaron y fueron a las finales. Entonces volví a mi casa. Porque ya me debía que ir. Luego ya caminé y me paró el viejito otra vez. Me dijo que me daba los zapatos. Él dijo que esos zapatos eran de buena suerte. Entonces ya me fui a la casa. Y para el día siguiente ya eran las prácticas de béisbol. Era para fijarme en cuál equipo iba a estar. Cuando me tocaba batear, sí pude batear. Les pegué hasta el otro lado de la fence. Luego en ese ratito le tocaba al Frankie batear. Él no les bateó ni una y se enojó. Entonces se fue enojado a su casa. A su casa. Así que la semana mis juegos comenzaron. Ganamos todos nuestros juegos. Y llegamos a las finales. Pero jugamos contra el mejor equipo. Mientras estaban introduciendo nosotros. Yo vi a Frankie en el otro equipo que estaba enojado conmigo. Así que ya era hora de juegar. Y todos estábamos jugando bien hasta la final de la quinta. Estábamos empatados. Fue mi turno de batear. Y no golpeé la primera. Ni la segunda. Pero la tercera le pegué. Y ya nuestro equipo ganó. Entonces cuando se acabó el equipo. Le pregunté a Frankie que si quería nieve. Y él me dijo. Sí. Entonces fuimos a agarrar nieve. Y empezó a decidir el juego. Hola. Entonces los hicimos buenos amigos. Gracias por ver el video.